Allá la llaman biches, protti, pareciendo ma' on y los frotti Ta' crujiente ese culo, ta' crunchie, puci' bambi' la bebita dow' n'y Cambia los switches, bambi' si prendemos la lleg Da' Los Monchi' Me devora el bicho como zombie, desaparece Allá la llaman biche, protti, parecendo ma' on y los frotti Ta' crujiente ese culo, ta' crunchie, puci' bambi' la bibita dow' n'y Cambia los switches, bambi' si prendemos la lleg Da' Los Monchi' Me deja poner el bicho o a los zombies Desaparece si para los monkeys Por mí Porque llevo respeto los termi y los bolsillos Henry Guarda la fendi, fendi, los fendi Me financia los lees y los renting Pregunto a cuánto y le respondo penny, penny, penny Y ese cuero si está heavy, heavy, heavy Te da y a veces todo te mentiré Y jamando a los penny, 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 penny Le dicen we chay, money A cuatro las condiciones Tú dime el baba y guane Ese puso en to' low, wow, 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 high diddy Una white did y los panties a' meary Ellos quieren ser yo Pero no llegan diablos anchini Le doy killin', 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 killin' Contando los bichas mili, mili, mili Maddy Spinning Flow millonario, that's all the feeling Saco el estadio, that's all the league Shining la cómic completa Le comí el culo y la teta, wow Bájale, pégale, bájale Ando con mis diables y con mis santos Y rígame en el campo, estoy dando el canto Si pare de tanto y tú dime cuánto Se están llenando porque este corona No da todo en el smartphone Ella llama pa' entrega, yo prendo vela Quiere el romántico sucio y a tu medida Jumando un creepy coos en los monaco de luz Sorry, ponme la de Tori en Florida Quiere kingkin a ti, quiere decir en plastic Conmigo está al cien y con el otro de Asti Llámale, llego rápido a los flashies Sorry, tú dale pa' mí Quiere, 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 quiere Quiere kingkin a ti, quiere decir en plastic Conmigo está al cien y con el otro de Asti Llámale, llego rápido a los flashies Sorry, tú dale pa' mí bah, guitare, y llego Mami, miro qué Mami, te salgé loco, repetí Y cuando prende, pide que la pongan cuatro y que la rompa Tiene sus piquetes, arte y full rock Si avisa con tiempo se viene y se monta Mala alma fría, si coge algún arma en la mía La lio y le llego la policía Yo no tenia culpa pero tu si que eras mía Y cuando me quieras metido en tu cuarto Solo tienes que putar cinco teclas y llamarme no dudes que falto Te dije que te iba a gustar que te quiere un rapero y encima te canto Yo le causo catar, hasta si bajo de tantas mía Allá vamos a un biche Prosti, por ese nomajón y los frosti Está cruyente ese culo, está crunchy Puse y bambi la bebita on it Cambia los switchers, bombín Si prendemos le llegan los monchis Me devora los bichos como zombie Desaparece si llegan los monkeys